y a nivel nacional interconectado por el sistema de cables radicado en toda la República Dominicana y nuestros amigos en los Estados Unidos a través del 1014 de Optimus Cable Canal América. Ya en esta segunda hora, como le estuvimos diciendo en esta semana, tenemos una invitada de lujo a propósito de este mes de mayo, que es el mes de la madre, y como no podemos hacer una producción especial, como estamos acostumbrados, lo que hemos hecho es dividirla por semana. Entonces, cada viernes tenemos una ejemplar madre y una mujer que nos llene de orgullo, como lo es nuestra Yagna Tavares. Bienvenida, Yagna, qué bueno tenerte una vez más, y esta vez a través de la tecnología. Sí, señor, qué gusto me da compartir con ustedes, Roberto, Raquel, qué bueno poder llegar a todo mi pueblo querido en una situación de tanta incertidumbre como esta que estamos viviendo, que yo siempre digo que de seguro nadie se podía imaginar que iba a vivir, porque es una situación terriblemente histórica, la verdad. Y nada, yo pienso que en estos momentos, aparte de uno reflexionar mucho, pues tiene que acatar los lineamientos de las autoridades sanitarias, pero también ejercer mucho la solidaridad, porque ya a per se lo que se vive es difícil y lo que viene pues vislumbra a ponerse peor la situación, pero por ello no podemos perder la fe. También en estas circunstancias yo creo que la fe, no importa la denominación religiosa a la que uno responda, es un gran sustento, por lo menos a mí me sirve de gran sustento, la firmeza, la fortaleza para atravesar esta tormenta, teniendo la claridad de que va a depender de nosotros de aquí en lo adelante vivir en esta nueva normalidad que yo entiendo que llevará tiempo. Pero no quiero ser pesimista, lo que quiero es hacer un llamado a la gente a eso mismo, a unirnos, a agarrarnos de las manos. Siempre hemos demostrado que cuando nos unimos en una misma dirección, siempre logramos la victoria. Este pueblo es un pueblo bendecido, es un pueblo que ora mucho. Nos hemos salvado de muchísimas cosas por el mismo poder de la oración, pero a esto hay que unirle la acción individual que va a repercutir socialmente. Así es, Yagna, un placer saludarte, buenas tardes. Qué gusto tenerte en el programa en el día de hoy, una mujer ejemplar, sobre todo comunicadora de larga data con una trayectoria sumamente limpia, que nos llena de orgullo a la mujer dominicana y a la comunicación en sentido general. Te iniciaste por los años 85, por ahí, ¿verdad? Sí, señor, tenía como 10 años. Bueno, qué gran satisfacción ha sido, sobre todo, hacer comunicación de calidad. ¿Cómo fue, Robert? Raquel, ¿y por qué hay que comenzar? Porque empezó en el año 85. No, porque no le vamos a sacarle edad, la idea no es esta. La idea no es saber cuántos años tiene, porque a las mujeres muchas no les gusta decirlo. Yo lo digo, yo tengo 41. Sí, pero hoy es viernes, ¿verdad qué? Yo tengo 41, bienvenido. Sí, pero hoy es viernes, hoy es viernes, y recuerden que el cuerpo ya no lo sabe, que viene. No te lo digo. Sí, así es. No, yo... Cuéntanos, Ayla, de esa experiencia tan linda que has tenido, duradera, y que sigue impulsando y siendo ejemplo para la nueva generación. Ha sido una experiencia grandiosa, antes que todo, siempre digo mi edad, porque creo que eso forma parte de mi patrimonio. Claro. Y han sido 57 años bonitos, bien vividos, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de renovarme, de caídas, pero sacudirme el polvo de las rodillas y decir, vamos y seguir adelante de reinvención. Mi experiencia dentro de los medios de comunicación ha sido grandiosa, ha sido una bendición, y lo que he vivido y lo que he tenido oportunidad de hacer es para agradecérselo tanto al Señor, porque sin buscarlo, sin soñar que iba a trabajar en esto, estudiando Derecho, por dos oportunidades, venga, recibí la opción de poder incursionar en los medios y entré y fue amor a primera vista y hasta el sol de hoy, recibiendo grandes compensaciones, sobre todo el cariño y el afecto de la gente, de mi pueblo, porque en este medio, y ustedes lo saben, estamos aquí porque el público nos mantiene aquí, porque el público con su deferencia, con su lealtad, con su apoyo, nos hace perdurar, por supuesto. Esto respondiendo a un compromiso de nuestra parte, de saber que debemos ejercer la comunicación, primero, desde un punto de vista social, porque para eso estamos, después que el público nos dispensa ese gran privilegio de estar aquí, de creernos que es algo grandioso, ese poder lo tenemos que bien utilizar para sembrar, para representar a ese público, ser la voz de ese público, y sobre todo a través de nuestras acciones, poder generar transformaciones individuales y sociales. Solamente así se puede permanecer, y me siento sumamente agradecida, de verdad. Esto ha sido como, todas las cosas grandes que me han pasado en la vida, han sido así. Han llegado rápido, y me han sorprendido, me han enamorado, y me ha hecho muy feliz, de verdad. He sido muy feliz. Pero, ¿te resultó fácil, o también has tenido que sobrellevarse a situaciones difíciles que has tenido que superar? Si nos puedes contar algunas, por ejemplo. Pero claro, Raquel, es que en la vida todo el que quiere y se propone lograr algo, tiene que, sobre todo cuando te propones hacerlo con decencia y con honestidad. El camino se hace más largo, el camino se hace muchísimo más difícil, pero a fin de cuentas, lo que vas logrando, yo siento que te pertenece real, y efectivamente si lo logras así. Momento difícil, y no te lo puedo ni contar. O sea, incontable. Imagínate, estoy ya en el año 36 de ejercicio de mi profesión, que si han pasado cosas, han pasado muchísimas cosas, y como te decía, tú te caes, te tropiezas, pero te levantas, y sigues, y sigues, porque tú tienes, y sientes un compromiso con la gente, aparte de que es algo que me apasiona totalmente. Amo mi trabajo, como ustedes no se lo pueden imaginar, y es algo que me apasiona. Y sí, por ejemplo, dime Roberto. Quería, escúchame te interrumpa, de que cuando te hicimos la entrevista, que tú y vos, te agradezco la confianza de permitir. Pues bellísima. En la tranquilidad de tu hogar. Ay, tenía mi pañoleta puesta el otro día. Es verdad. Bellísima. Preciosa. Me pones a la seguimiento, a la blusa que te pones, que son todas de diferentes, ella dice, pero a ella se le ve que le gusta comprar, cuando le gusta una cosa de diferentes colores, y a una blusa que tiene diferentes colores, la de los abuelitos. Sí, la esposa que te da seguimiento. Yanda, cambiando de tema, tú como madre de una adolescente, y es la dirección que queremos en este momento, en este mes de las madres, que va a ser como todo lo que es este año, algo diferente. Claro. Que obviamente las celebraciones y los días festivos han cambiado, como no ha cambiado la vida con el tema de esta pandemia. Pero tú como madre, en medio de esta pandemia, de esta situación, cómo ha podido interactuar con tu hija, explicarle lo que está sucediendo, y más tu hija que una adolescente, como otros, que muchas veces quieren salir, que quieren hacer estas cosas, que ya no las pueden hacer como de forma cotidiana, no pueden ir a la escuela, no pueden ir al parque, no pueden ir al mall. Háblame de tu experiencia como madre y tu hija. Mira, de lo malo, Roberto, siempre se puede sacar algo positivo. Todo depende de la actitud que uno tenga frente a la vida. Yo creo mucho en la resiliencia. Y en ese tenor, de todo este proceso tan difícil, ha sido hermoso, fíjate la paradoja de la vida, el tener la oportunidad de compartir con ella 24-7, porque regularmente una tiene muchísimo trabajo, ella tiene su escuela, ella tiene sus actividades extracurriculares. No te niego que hemos tenido momentos, es que estamos hablando desde el 12 de marzo. Sí, estamos hablando desde el 12 de marzo en cuarentena, calculen ustedes cuánto tiempo salí a votar y más nada. O sea, esa salida. Y ella igual. Ha tenido momentos donde hace unos días, como que explotó, lloró, se desahogó, porque abruma mucho, pero lo ha llevado muy bien. ¿Qué hemos tenido a favor? El hecho de que ella está cogiendo sus clases virtuales, de que tiene mucho compromiso con las clases virtuales, mucho trabajo, muchas tareas. Eso también ha hecho que pueda emplear su tiempo, tú sabes, pero conversamos mucho. Hemos tenido unas conversaciones fuera de serie. Ella es muy analítica, es una joven sumamente madura, pero hemos tenido conversaciones fuera de serie con miras también a futuro. Yo he tratado de crear conciencia de qué pasa. Tú sabes que ellos tienen acceso a toda la información, pero hay que crearle balance. Muchas veces hay muchas fake news, noticias que son falsas, que la pueden aturdir, que le pueden crear, la pueden crear muchísimo más estrés. Yo me encargo de decirle, mira, no, esto no es cierto. Me preguntan muchas cosas, mamá, y entonces, ¿qué va a pasar? Y nos ha permitido eso mismo. O sea, y de aquí en adelante, por ejemplo, hablar, tuvimos una experiencia bien bonita. A ella le dejaron un trabajo sobre una obra de teatro de Moliere, que se llama Las preciosas ridículas. Y esa obra habla de la vanidad, esa obra habla del engaño, pero esa obra también habla de, te lleva el mensaje de que, de qué te vale tener mucho, si en realidad dentro de ti no hay nada. Y eso se esfuma. Entonces, yo tomé ese punto de partida porque me dice, mamá, mira el análisis que hice de esta obra. Le digo, mira, yo no la he leído, es una obra corta de un solo acto, déjame leerla y entonces yo te puedo dar la opinión. Y de ahí le viene una conversación tan maravillosa que yo le dije, mira María Manuela, te das cuenta. Esto es lo mismo que yo te vengo diciendo desde pequeñita. Y ella es muy consciente de eso. ¿De qué vale en este momento tener mucho dinero? ¿De qué vale en este momento si te has pasado la vida siendo pretencioso y creyendo que eres superior a los demás? Todos estamos en el mismo barco. Y todos estamos asumiendo el mismo riesgo. Es sumamente aleccionador lo que estamos viviendo. Yo me imagino que ustedes pensarán igual. Sumamente aleccionador. Yo siento que lo que estamos viviendo nos obliga a la humanidad a cambiar, a tener otra perspectiva. De hecho, esa pregunta que la tengo pautada de cómo te ha cambiado a ti la vida a corto plazo, porque todos tenían nuestros planes. Pero en el caso de Yaina, la comunicadora, la madre, cómo le cambió la vida, los planes que tenía para este 2020. Hasta planes como no. Por ejemplo, yo tenía planes de viajar. Pero claro que sí, ¿no? Y el viaje de nosotros de verano y el trabajo. Tú sabes que uno se va a ver perjudicado, pero hay que darle la vuelta al pandero. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo muchísimo. Ustedes lo saben. Gracias a Dios, presento muchísimos eventos. Tengo muchísimas maestrías de ceremonia. Hablándote en términos reales, forman gran parte de mis ingresos. Nosotros tenemos también una compañía que se encarga de organizar eventos, que la dirige mi hermana. Y digo yo, yo soy bien optimista, pero me pienso en términos reales. ¿Cuándo volverá a haber un evento aquí en nuestro país? Igualmente, no sé hasta dónde se puede afectar la publicidad, que también vivimos de la publicidad en la producción del programa, por la misma situación de las empresas, por la cantidad de desempleados que hay en este momento, porque las empresas se han visto obligadas. O sea, siento también como ese temor de hasta dónde a nivel de producción, aunque gracias a Dios no vaya muy bien en este momento, nos vamos también a ver afectados. Y claro que sí, que te cambia planes. Bueno, a mí me cancelaron con la cuarentena, no te puedo decir la cantidad de eventos, partiendo de ahí. Pero aparte de todo, es pensando cómo vamos. Yo tenía un curso que es un diplomado con la Universidad CEF, que comenzaba justo cuando comenzaba, es de 10 semanas, justo cuando comenzó la cuarentena, que lo hemos tenido que posponer. ya le hizo un aviso a todas las personas que ya estaban matriculadas, que estábamos teniendo muy buenas respuestas. Y puedo tomar esa alternativa también, porque es algo que también me gusta. O sea, lo importante es buscar alternativas dentro de la misma comunicación, con mucha fe, con mucha esperanza. fíjate que en cuarentena he estado bastante activa. Ahora estoy con ustedes, pero he hecho mis programas desde la casa, hemos tenido dos cibermaratón, que también nos conllevó a mucho trabajo. Eso te iba a preguntar del cibermaratón, que fue un éxito. O sea, yo le estuve dando seguimiento. De hecho, te felicité, porque estuviste en la parte de la conducción, junto a nuestro colega Roberto Cabada, Roberto Ángel, y también Milagros Hermán. Y bueno, hubieron figuras del ámbito nacional e internacional que estuvieron presentes, y fue una bonita causa por ti, ¿verdad? Sí. Primero hicimos uno a beneficio de UNICEF, ahí yo estaba por partida doble, tanto en la organización como comunicadora, pero también como embajadora de UNICEF. Sí. Fue fantástico. Y tuvimos otro por alimentos, que ahora lo vamos a cerrar justo este domingo, lo extendimos un poquito, ya un mes después, que la situación económica estaba difícil, pero hemos recibido también mucho apoyo, tanto de la gente que ha ido a comprar sus cajas de esperanza, como amigos que han dicho, venga, dono tanto, haciendo donativos más fuertes. Sí. Yaina. Esa es una iniciativa de Roberto Ángel, este segundo, y lo vamos a cerrar ahora este domingo. Fabuloso. Yaina. Pero se está contando con la solidaridad. Sí. Raquel, perdón. Sí. No, no hay problema. Sobre todo ha estado involucrada siempre con las buenas obras y a través de UNICEF, ayudando a los niños, pero cualquier tipo de obra de beneficencia te hemos visto involucrada. Esta pandemia nos ha cambiado la vida a todos, de alguna manera, de experiencias personales, pero también como país, como nación y como mundo, indudablemente. Esas mujeres, las que no tienen trabajo fijo, las que son madres también, madres solteras, que no tienen como, que no están dentro de los planes y las ayudas y programas del gobierno, ¿qué tienes que decirles a esas mujeres que esta pandemia la ha golpeado más fuerte todavía? Y las que reciben violencia doméstica dentro de sus hogares y que nos han mandado a combinar dentro de nuestras casas por esta pandemia. ¿Qué tienes que decirles? Primero mandarles un abrazo solidario y decir que compartimos su dolor, que compartimos la situación tan difícil que están viviendo, pero que no podemos dejar rendirnos, no podemos permitir que el miedo ante una situación nos paralice, porque yo siento desde el fondo de mi corazón, y lo digo con mucha fe, que esto también pasará, que todo va a depender de la actitud con que asumamos estos momentos. La palabra clave es resiliencia, pero también que no se quede ahí, que demos un paso hacia adelante, pero a la vez exhorto a toda mi gente, que yo creo que forma parte del ADN de la dominicanidad, la solidaridad, atender la mano, porque sabemos de hoy, pero no sabemos de mañana. Y en esta situación que estamos viviendo, si tú estás bien, Raquel, yo estoy bien, y viceversa. Así es. O sea, de lo que se trata es de eso, de no obnumerarnos, de no solamente tirar a nuestro lado, pensar en toda esa gente que está en la calle, que no puede responder ese llamado que hemos venido haciendo desde el principio, de quédate en casa, a los médicos, a las enfermeras, a las personas que trabajan en cadenas de distribución de alimentos, a los bioanalistas, a los farmacéuticos, a los bomberos, a los policías. O sea, toda esa gente tiene que salir, y está poniendo en riesgo su vida. La prensa. La prensa también, sí, porque nos toca. Entonces, esas son personas que uno tiene que valorar en su justa dimensión, y actuar. No solamente que nos quedemos sentados en el balcón, por eso involucrarnos en este tipo de cosas, y aún no siendo cibermaratones, sino actuando. Muchas veces con una llamada telefónica, desde la plataforma que uno tiene, y por la credibilidad, puede resolver muchísimos problemas. Claro. Una franco macorizana que ha estado súper activa a nivel carrozario, por ejemplo, le llamé el otro día, le digo, mira, dime de hogar de ancianos, porque el despacho de la primera dama, en el que trabajo, junto a la señora Cándida Montilla de Medina, que ha hecho un trabajo extraordinario, pues no ha cesado en llevar ayudas a lugares que lo necesitan. A nivel que ha seguido me mandó tres nombres, y esas ayudas llegaron a través del despacho. Y ahora lo estoy diciendo, porque no me gusta decir las cosas, porque para que otra gente se motive también. O sea, a veces, y ustedes sobre todo, con la repercusión que tienen, cómo son seguidos, yo sé que también lo hacen. O sea, lo mínimo, o lo máximo que uno pueda hacer, no detenernos. Este es el momento. Y con relación a las mujeres víctimas de la violencia familiar, intrafamiliar, exhortarles a romper el silencio. Yo sé que muchas veces en nuestro sistema no funciona y no respalda de forma directamente proporcional a la celeridad que necesita la respuesta a una denuncia. Y por eso han pasado muchas tragedias. Pero tienen que perder el miedo. Tienen que valorarse. Valemos mucho. Sobre todo las mujeres. Yo no soy excluyente. En una pareja son dos. Pero sobre todo las mujeres solemos ser el centro de las familias. Darnos el valor que tenemos en nuestra justa dimensión. Romper el silencio. El amor no hace daño. No es cierto. Los celos, el que te golpeen, no es señal de que te quieren. Es señal de que no te respetan. De que te demigran. Lo que van a querer es bajar tu autoestima. Y eso nunca lo puedes permitir. Denuncia. Rompe el silencio. Y a quienes vean también. No tengan miedo a meterse. Porque estamos hablando de vida. Cuando se mata a una mujer, se está hablando de que no solamente muere la mujer, sino que se quedan niños regularmente sin padre y sin madre. Así es. Es un problema social bastante fuerte. De hecho, aquí denunciamos, Yannick, o sea, me interrumpa. Como en medio de esta crisis que estamos viviendo, se han aumentado casos de violencia intrafamiliar. Es increíble. Y es lamentable que mucha gente todavía no ha creado esa conciencia. Y todavía no. Yo creo que las autoridades no han dado, como decimos en buen cibaeño, pie con bola. Porque a pesar de las campañas, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, siguen aumentos. Si comparamos la cifra, por ejemplo, de 2018 con la 2019, 2019 lo supera. Y este 2020 comenzamos también. Que este año no sé qué pasó con este año 2020. Que ha caído todo junto. Tú sabes que yo estaba viendo una charla de unos psicólogos y hablaban que imagínate tú, esta situación que nosotros vivimos genera muchísimo estrés. Sí. Entonces encima una persona violenta o abusadora metida en la casa, con este estrés, estando las 24 horas juntos, eso detona muchísimo más la violencia. Por eso hace falta un refuerzo mayor en este tiempo y siempre. Vivimos en una sociedad eminentemente machista. Yo recuerdo que una vez, hace unos años, yo hice un trabajo con una mujer que había sido víctima de la violencia. De hecho, le habían dado machetazo. Una cosa horrorosa. Y entonces ella me decía, pero ¿sabe qué me pasó? Que yo fui en cuatro o cinco oportunidades al Ministerio Público a poner la denuncia. Y muchas veces entre los mismos hombres se tapan. Y ya al final, cuando dije, pero ¿cuándo van a reaccionar? Cuando vayan a buscar mi cadáver. Porque ese es el problema. O sea, cuando un hombre ejerce la violencia contra ti y tú vas y lo denuncias y las autoridades no actúan, la rabia es mayor. Ahí es que viene. Y la situación ahora económica, gente desempleada. Es una situación que... Con muchos detonantes. En esta semana tuvimos a la doctora Milagos Sierra, quien es psiquiatra y siempre participa con nosotros. Y yo le dije a ella que los psiquiatras tienen mucho trabajo que hacer en lo adelante. Yana, el tiempo se nos está yendo, pero antes quiero preguntarte... Ay, qué pena. Sí, tú sabes cómo es... Tú sabes cómo es el tiempo en televisión. Mira, quiero preguntarte sobre lo que hoy precisamente se va a estrenar un videoclip. Resistiré una adaptación del merengue. Y tú como propulsora de lo que es el merengue, que no sé cuándo... ¡Que viva el merengue! ¡Que viva el merengue! Sí, y vemos artistas como Nati y Natasha entre los principales exponentes del merengue. Está Johnny Ventura, Fernando Villalona, Héctor Acosta del Torito, de esta Guasso, Guasso en Brazo Baja, entre otros exponentes. Y hoy van a lanzar ese material videográfico. Incluso se va a hacer estreno a nivel internacional y aquí también a nivel nacional. ¿Qué tú opinas de estas cosas buenas que están saliendo y de estas adaptaciones que se están haciendo? Por ejemplo, está el Ciber Maratón que tú mencionaste y esto que se va a lanzar hoy con la canción Vive el Merengue. Me encanta. La verdad que es una iniciativa que me encanta. Tú sabes que la canción Resistir se ha convertido como en un himno en muchos países del mundo porque de eso se trata todo lo que estamos viviendo de resistir. Y estaba hablando con Zaya que me lo comentó y me dio muchísima alegría saberlo. Ustedes saben que Zaya se ha involucrado muchísimo con nuestra música con mi merengue con el merengue de ustedes. Ese récord que nosotros el único que nosotros hay. Ajá. Ese récord Guinness que logró que yo lamentablemente no pude estar en el cierre porque estaba de viaje en ese momento pero que traté de apoyarlo en todo momento. Yo creo que es maravillosa la iniciativa. Me parece maravilloso también que casi todos los artistas a través de las redes de live o por Zoom han dado conciertos y yo creo que en esto que estamos viviendo la música juega un rol muy importante porque no solo se trata de salud física sino la salud mental es tan importante para eso mismo para no generar más estrés de la cuenta para mantenernos un balance emocional que es vital y tratándose de mi música del merengue con artistas de tanta importancia yo creo que es un gran legado dentro de esto que estamos viviendo y que me da muchísima satisfacción y se encargará de llevar un poquito de alegría para amainar toda la la incertidumbre de ese asosiego pena dolor que estamos viviendo así Jaina brevemente Roberto sé que quedan pocos minutos brevemente Jaina cómo ha sido la cosa dentro del hogar en este tiempo de pandemia sabemos las madres tenemos la carga muy pesada cocinar los que hacer eso depende los que hacer no porque la mayoría de las señoras de servicio la han despachado en el caso tuyo Jaina cuenta bueno yo soy de las privilegiadas debo decirte en el sentido de que una doña muy buena tiene Jaina ay mi nana bella bueno lo que hicimos fue porque ambas se han protegido mucho aquí yo tengo dos personas que son mi familia imagínate que nana tenemos juntas 26 años ya nana es la dueña de esta casa en verdad no es en serio que te lo digo otra madre para María Manuela yo le digo María Manuela y le decía chiquita es mi nana que yo te la estoy prestando nana doña Carmen Rosa Leonardo es la dueña de esta casa es mi familia una compañera extraordinaria extraordinaria en mi vida y está Leo también Leo se quedó el primer mes y medio yo misma le dije no como un mes una semana le dije no Leo ya y ella me decía no doña no se apure y claro está uno tratando de ayudar tú me entiendes de haciendo cosas pues echando el ojo a la niña organizando también porque es un buen tiempo para tú no he escuchado yana no he escuchado yana que ha dicho cocinando cocinando que no puede ser perfecta ay no no ay señores que cosa pero me encanta tener amigos como ustedes que ojalá cocinen bueno para que la cocina la cocina no se me da fregar me gusta si tú supieras tú sabes por qué no se me da la cocina si yo me hago con un libro yo resuelvo ahora no queda un caldero limpio no queda una cuchara limpia lo que pasa es que me da mucho calor ya y no sé si quiere que te explique lo que es la menopausia Roberto me da mucho calor el fregado me gusta porque uno se mantiene como fresquito pero si tengo chances de limpiar algo tratar de ayudar y cómo te diviertes no sea tan pesada ¿cómo te diviertes en casa? ahora con la pandemia yo soy súper casera y lo que estoy haciendo no es nada diferente a lo que hacemos siempre por ejemplo compartimos vemos series escucha mucha música eso es música leyendo aunque no he tenido tanto tiempo de leer como el que se pudiera presumir pero sí leyendo ahora vi que salió The Coming que es la vida de Michelle Obama yo la voy a ver hoy si Dios quiere ya yo la tengo en lista para este fin de semana porque leí el libro recién terminé el libro que me lo regaló doña Milady de Cabral y que es una vida extraordinaria casualmente se lo mandé a mi esposa para este fin de semana verlo que lo vi en las redes que ya lo subió que ya Netflix Netflix la tiene disponible sí muy interesante esta noche la vamos a ver esta noche la vamos a ver bueno ya ya me quedan 30 segundos un mensaje para tu pueblo para tu provincia para tu país en medio de esta pandemia que todavía las autoridades están en un estado de emergencia estamos todavía en cuarentena y que no sé bueno me imagino que tú lo sabes que la gente está comenzando a salir y a perder el respeto incluso a este proceso de cuarentena bueno le mando un abrazo muy grande pero qué bueno que tú hagas alusión a eso Roberto es que no podemos bajar la guardia yo voy a ver si subo hoy un post que me mandó Miralba que lo quiero compartir porque decía que por el hecho de que se levante la cuarentena no quiere decir que se fue el virus sino que quiere decir que hay más camas en los hospitales a disposición de la gente porque vamos a vivir con el virus por eso todavía la protección debe ser más fuerte a partir de que se levante la cuarentena hay que usar las mascarillas hay que usar los guantes hay que buscar por todos los medios de seguir cumpliendo con el distanciamiento social porque el virus no ha terminado ustedes están viendo las cifras esto requiere de muchísimo cuidado vamos a seguir ejerciendo la solidaridad y aprovecho para mandarle desde aquí un abrazo gigante al padre Moncho quien a través de fuerzas vivas ha hecho un trabajo extraordinario de hecho parte de las cajas de esperanza son dirigidas a él ya vamos a decir cuántas cajas le corresponde a padre Moncho vamos a seguir ejerciendo la solidaridad pero por favor mi gente querida vamos a querernos vamos a cuidarnos vamos a asimilar que el virus seguirá que tenemos que cuidarnos ahora con más fe de verdad con muchísima seriedad porque porque yo quiero que como esto también pasará la vida siga y pueda seguir desarrollando todas tus metas y todos tus planes pero la mejor vacuna la mejor vacuna del coronavirus eres tú es lo que hagas es como marques la diferencia y como te cuides hazlo por ti hazlo por tu familia hazlo por tu país juntos podemos hacer la diferencia mucha fuerza RD amén amén gracias un abrazo gracias por siempre abrirnos tu corazón y tu tiempo para compartir se me hizo muy con